Somos la generación que puede defender la justicia, los derechos humanos y la igualdad, la principal fuerza política y social de la República Dominicana. Quien sigue al ingeniero de Ristocles Montaz lo verá siempre rodeado de jóvenes porque reconoce la capacidad y reconoce la influencia que tiene la juventud dominicana. Los jóvenes del pasado dejaron su marca en nuestra nación. Ahora les toca a ustedes. Ustedes son la generación que pueden defender el progreso alcanzado. No hay ascensor al éxito. Tienen que tomar escaleras. Mi invitación, compañeros y compañeras, es que si quieren lograr el país de sus sueños, comiencen desde ahora a subir las escaleras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.